Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Todos estos cambios os los iba a comentar ayer, pero fue mi cumpleaños, así que no jodáis, no voy a subir vídeo el día de mi cumpleaños, así que vamos a pasar por ellos ahora. Bendiciones, en el vídeo de hoy vamos a pasar por las notas del parche del Hotfix 6.2.5.1 de 3.2.1, el que llegó este martes, el cual ha arreglado un montón de cosas que necesitaban solución, no todas, y no solo eso, sino que hizo resurgir uno de los mayores bugs que ha habido en el evento de Halloween. Ahí tenéis el tuit de Bungie Hell poco después de lanzar el parche en el que decían que estaban investigando el regreso del problema que hacía que las páginas espectrales no se manifestaran, bloquearan la progresión y, si no me equivoco, también desaparecían. Es decir, montones de problemas. Si lo experimentasteis y sé que muchos lo hicisteis, ya estaréis contentos de saber que por fin lo han arreglado. Eso no quita que este evento sea de los peores que han hecho, ha regresado con montones de bugs y no me voy a poner a listarlos todos porque sería un vídeo de media hora. Vale, pero sí, ya se ha resuelto esto y es importante que lo sepáis. Ahora sí, dadle. Continuando, vamos a pasar por todos estos cambios. Si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos, se lo dejo en la descripción, pero ya van. Estos de nuevo son los cambios del Hotfix 6.2.5.1 y comenzando con actividades, el crisol han corregido un error por el que el estandarte de hierro, erupción, otorgaba medallas de crisol en vez de medallas del estandarte de hierro. Mira tío, con los estandartes de hierro es otro tema aparte también. Tienen que solucionar pila de cosas, no puede ser que haya solo dos estandartes y que lleguen con pila de bugs, ¿sabes? En plan, antes prueba los modos. Sí, no, no sé, haz algo. Temporada. En cuanto a cambios de temporada han corregido un error por el que los jugadores no podían colocar las reliquias de las velas de la ladrona de naves en el CLN. También han corregido un error por el que el desafío de temporada de la séptima semana, formador 2, era bastante más difícil de completar que los demás desafíos necesarios para obtener reputación. En cuanto a incursiones y mazmorras han corregido un error por el que en ocasiones los jugadores no se teletransportaban a la ubicación de la recompensa tras completar el encuentro final. Eso, por cierto, no solo ocurrió en mazmorras, hay demasiados bugs en Destiny Tiel. Continuando, han corregido un error por el que algunas incursiones y mazmorras no hacían que el Triunfo of Chaos enmascarado progresara para adorar el sello escritor espectral. En cuanto a jugabilidad y participación, han corregido un error por el que la versión mejorada de refuerzo repulsor no era más potente que la ventaja básica. También han corregido un error por el que la ambición del doblegamente experto, la escopeta, no aparecía con dos ventajas en la columna de rasgos de la izquierda. Han corregido otro error por el que la mira del diseño Ejecución Electromagnética para Arbalesta parpadeaba en determinadas circunstancias, y finalmente han reducido el número de miembros de la horda decapitada que hay que derrotar en los sectores encantados para obtener el triunfo uno de tantos. En cuanto a ververso, ahora la vista previo de la nave Mansión Macabra brilla más. Ahí está eso. Y finalmente, en cuanto a la tarjeta de evento de la fiesta de las almas perdidas que jamás debió haber existido, han corregido un error por el que la descripción del botón de compra que aparece en la pantalla de mejora de la tarjeta del evento no mencionaba, la caducidad del pase. También han corregido un error por el que tanto la imagen como el icono de recompensa al instante del colibrí Chapalu Audaz no aparecían, perdón, que aparece en la pantalla, lo hacían con colores incorrectos. Y también, finalmente, han corregido un error por el que el desafío de la tarjeta de evento transmisión automática otorgaba el fusil de francotirador Macabro en vez del fusil automático licántropo de Breitig. Ahora, esas son todas las notas del parche, pero no son todos los errores. Siguen habiendo más. Día a día se van descubriendo incluso más bugs dentro del juego y, ¿sabes? Con eso quiero decir que Bunyo tiene que mejorar ese equipo, digo yo. No creo que les falte pasta, no creo que sea eso. Pero a estas alturas casi podrían dejar que lo arregláramos nosotros, ¿sabes? En plan, déjanos ver el código y lo intentamos, tío, porque es que si no... En fin, decidme qué opináis sobre el estado del evento. ¿Lo habéis pasado bien? Porque hoy hay gente que estoy seguro que lo ha pasado bien. Hay muchos que me ven que... Bueno, muchos. Hay unos cuantos que he visto que me habéis comentado. Acabo de llegar esta temporada y he jugado más que nunca. Esa es la razón por la que algunos me dijisteis que habíais jugado más que nunca esta temporada. Muchos eran nuevos jugadores y o quizás también por la caída del rey, que es una incursión que ya ha dado mucho de sí para farmear toque de maldad, entre otras cosas. Por cierto, espero que os toque pronto, ¿vale? Sí, o sea, es lo peor que se les podría haber ocurrido hacer que sea RNG. Estoy a favor de cosas RNG, ¿vale? Para poder... para darle rejugabilidad a las cosas, pero no pongas ese arma, ¿vale? Ahí... Sobre todo cuando tenía una aventura increíble en Destiny 1. Pero, nos estamos yendo del tema. Esos son los cambios. Por hoy os lo entendéis informados de cualquier cambio en el futuro y de las próximas noticias. Y dicho eso, nada más. Bendiciones, buen día, mejor fin de hoy. Nos vemos más tarde con Chur. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos más tarde con Chur. Adiós. Chur. 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 Gracias por ver el video.